que seguramente empiezan a decir, corté como que, o sea, sí, estaba todo bien, respetaban que esto que lo otro y como que quizás vieron la historia mía de Rufus o el tuit de ese, que tipo, acá públicamente te quería pedir perdón si te molestó el tuit que lo hice jodiendo ya te lo expliqué a vos para que lo sepas no tengo nada que ocultar, sinceramente, o sea, con Rufus no pasó nada, ni va a pasar nada incluso me dejó de seguir, only te estoy dando de comer, me dejó de seguir Rufus, o sea, viste, ayer estábamos juntos y estábamos viendo así y veo que tipo, me aparece Marcos Maidana a seguir, y digo, ¿eh? yo no lo dejé de seguir entro y él tampoco me seguía, o sea, como que me bloqueó y me desbloqueó y no entendía y le mandé mensaje y le puse, che Rufus, ¿qué onda? ¿está todo bien? y no me respondió y tipo, me quedé, what the fuck, acá, no sé, nada, con él la mejor, sinceramente todo bien bueno eso, onda, si te molestó, yo te lo pedí disculpas privados creo que te lo tendría que haber pedido directamente privado, no tengo por qué decir acá, pero bueno, para que las gente... y por qué salir a aclarar estas cosas amén